Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Señoras y señores, se viene un gran partido de Copa Global Ya lo estoy grabando, se viene El Benevento jugará frente al Bristol City Y ya va a pitar Tobar, por lo tanto ya arrancó el partido Ya vivimos, disfrutamos por la pantalla de la FCL Juega el Bristol City de Cody contra el Benevento de la nata La pelota la tiene Smith, Smith que toca para Bryan La tiene ahora el conjunto de Cody Por la izquierda se viene Wright Wright que toca para el muñeco Kent Gran figura en el Bristol City para estar en los octavos Después del partido contra el Birmingham La pelota es de Trimmel tocando para Kevin Bolland De primera para Engie Este es Bryan que sacó esa pelota André Schurle, Smith de primera para Pat Patterson Se viene Pat Patterson por derecha Va a sacar el centro me parece o no Tocó para Schurle, la pelota se escapaba por el fondo Y hay corner para el Benevento A los 6 minutos de partido Con un pelotazo largo Va a buscar a Engie La devolución del Bristol City Enzo Pérez tocando para Bobby Raid Bobby Raid La pierde, la tiene el azar Este es Kevin Bolland Muy retrasado Kevin Bolland La agarra el alemán Toca para Lautaro Acosta Lautaro Acosta que toca para Engie Engie para Lautaro Lautaro va a buscar nuevamente Engie Pero buen quite En el medio campo de parte de Smith Y busca el Bristol City Sacar la contra Cuando es interrumpido por Trimmel Este es Bolland Mandando un pelotazo para Engie Va a llegar Renzo Sarabia O gana Engie Llegó Renzo Sarabia Y se le dejó Agustín Rossi Que toca para Sarabia Sigue el argentino Por derecha Sarabia Renzo Sarabia Mandó un pelotazo para Patterson El cabezazo muy bueno Y Sandor termina de despejar La pelota le queda a Dudrysic Y tiene Engie Y está el primero en el buen evento Y está el primero en el buen evento De la mano de Engie Engie enganchó para el medio Tocó para Lautaro 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 Muy bien por Brian Kevin Bolland Kevin Bolland parece que le puede dar al arco Le dio de zurda Bolland A las manos de Agustín Rossi Teo Decime Engie sin dudas para mí Y también para vos Es el mejor jugador del buen evento Sin dudas Lautaro Acosta ¿Es más que Bolland? En esta temporada Permitime decirte que sí Me duele decirlo Debido a la mitiguidad Que tiene el delantero alemán Pero Lautaro Acosta Ha hecho Muchísimo más Que el buen evento Ha aportado mucho más Que Kevin Bolland Al menos al buen evento Al menos esta temporada Históricamente sabemos que no Ahora se viene Bristol City Con Joe Gomez Mandando un pelotazo Buscando a Andrés Schurle No va a llegar El cabezazo atrás Se viene Bobby Reyes Se tiene el primero El Bobby Reyes No No lo puedo creer Juego de mierda No juego más esta mierda Goal Del Bristol City Lo hizo Reyes Minuto 21 La regaló Terrible displicencia En el fondo del buen evento Tranqui la nata Todos vuelven Impresionante El 1 a 0 Estampado Minuto 21 De este partido De ida de Copa Global Está ganando el Bristol City De Cody Ante el buen evento De la nata Manita Manita Que ibas a decir Eh ¿Puedo decir una cosa? Si, si, si Obvio Estás jugando de local Benevento En la ida Es al revés No importa No importa Vamos a decir que la nata Lo eligió así Se viene Patterson 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 Se manda Patterson Sigue Patterson No le alcanzan a Patterson Pero ahora si lo cerró La zarla Se viene Patterson Adentro del área Toca al medio Se la llevaba puesta Sandro Y por lo tanto Hay corner ahora Para el Bristol City Que lo va a hacer Patterson Cortito para el muñeco Kent Este es el muñeco Kent Se fue de 1 Kent Pero interrumpido En G Pero se la llevó ¿Qué? El disparo Floch De Pugioni Que sacó para el lateral No se entiende Qué quiso hacer El arquero italiano Ah, el lateral Ofensivo para el Bristol City Que cada vez agranda más Después del gol De Bobby Raid Debido a un regalo De la defensa Del Benevento Ah, mío Está jodiendo Se viene Patterson Que tocó para Jeor de Schur Está jodiendo No, amigo No puedo jugar este juego Es nefasto Gol Del Bristol City Lo hizo Schur Sí, señores La regaló nuevamente La defensa Del Benevento La puso al lado De un palo Cuando se viene en G Se viene el descuento De G Se viene el descuento De G Atajón Arquero Remote en G Gol Gol Es el mejor juego del mundo Gol Del Benevento Lo descontó Lo descontó Rapidísimo Después del 2 a 0 Era el segundo gol Del Bristol City De la mano de Schur No lo llegué No lo llegué ni a comentar Y rápidamente sacaron Del medio pelotazo Para el G El mejor delantero Que tiene el Benevento Y por lo tanto Esto está 2 a 1 Waz Comentame Qué tenés para decir Porque está tremendo El partido Necesario El gol del Benevento Para estar con vida Encima un partido Cuando se viene en G Cuando se viene en G Perdóname Waz Que no te deje decir nada Porque se viene en G Ataja al arquero Rebote G Gol Gol Es el mejor juego del mundo Del Benevento Lo hizo Clinton en G Aparece el goleador Cuando más se lo necesita El mejor jugador Del Benevento Aparece cuando Todos lo piden Sí señores Con 2 pelotas Que tocó 2 las mandó adentro En tan solo En una ráfaga En 5 minutos El Benevento Se lo empató 2 a 2 Al Bristol City Se lo nota Muy explosivo En G Se notó Que el equipo inglés No supo jugar Con la diferencia De los goles Y Estamos iguales Estamos iguales En 40 minutos Del primer tiempo Ya tenemos 4 goles Esto está haciendo Un partidazo Por la izquierda Se viene Kent Va el muñeco Avanza el muñeco Guillermo lo interrumpe Toca para Sandro Busca la salida rápida De Benevento La regaló Benevento Es Schurle Schurle Se da la vuelta Schurle A ver si se anima A pegarle Schurle Es Schurle Ay por arriba Del travesario Schurle La había hecho Muy bien Del delantero alemán Jugando con los tiempos Cambiando los ritmos Pero esto sigue 2 a 2 Y añadió 3 minutos más El árbitro Para este primer tiempo Que está llegando a su fin Este primer tiempo De la ida De octavos De copa global Se viene Schurle Piensa Schurle Lo dejan avanzar Hay falta para mí Si Falta para el Bristol City Y a ver Tiro libre En la última Del primer tiempo Cuando ya se está Terminando esto Va Pat Patterson Que va a hacer Pat Patterson Al lado Brian Patterson El toque Se equivocó Pero el pelotazo De Injiel Le va a quedar a Wright Le va a quedar Un jugador del Bristol Wright que piensa Y toca para Gómez Gómez Señoras y señores Terminó el primer tiempo 2 a 2 Lo arrancó Ganando el Bristol City 2 a 0 Con goles de Bobby Brady De Schurle Lo terminaron empatando Con los dos goles De Clinton en Gie El delantero El mejor Que tiene el Benevento El mejor del plantel El delantero Con pasado En el gimnasio de Glim Y ya arrancó El segundo tiempo Señoras y señores Están jugando Por la batalla De la FSL Octavos En la ida De octavo de final Cuando se viene Lauchacosta Está Lauchacosta Está Lauchacosta ¡Gol! ¡Gol! Del Benevento Lo hizo Lauchacosta Lo dio vuelta Al Benevento De la mano De Lauchacosta Asistencia de Gie Hicieron una pared Apenas arrancando El segundo tiempo Lo madrugaron Al Bristol City De una manera impresionante Como en los dos goles Y ahora se lo dieron vuelta 3 a 2 Gana el Benevento Al Bristol City Muy floja la defensa La pelota le queda Sin embargo Al Bristol City Sarabia Se equivoca con el pase Y el rebote Le favorece al Benevento Sigue Kent Sigue Kent Tocó para Enzo Enzo para Smith ¡Qué paciencia! Bobby Ray ¡Dal arco! El rebote En la defensa ¡Uy! Kent Qué pelota Que se equivocó Y se viene Bolan Bolan Que tocó para Lautaro Lautaro de primera Para Ingie No puede Y se viene Gómez Gómez Que toca ahora Sí para Jürle Jürle Que pierde esa pelota El mano a mano Con el lateral Y ahora la pelota Le queda a Leticia Abre para Lazar Sigue Lazar Lazar Se le terminó la gancha Y hay lateral para el Bristol City Que a pesar del 3 a 2 Se lo nota un poco más cómodo En el partido Que al Benevento Este es Engie Tocando atrás para Puglioni El ar salida de Arguer Con un pelotazo Para Trimmel De primera para Bacarizaña Se adelanta el francés Sigue Bacarizaña Sigue Bacarizaña Tocando para Guilherme Guilherme para Lautaro Lautaro para Engie Buena construcción hasta ahora Del Benevento Muy bien por Gómez Pero el árbitro dice Que hay una falta Del central inglés Y hay tiro libre Para el Benevento Lo va a hacer Kevin Bolland Le pegará a Bolland Desde ahí A ver Bola Golazo Gol 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 De Kevin Bolland Del Benevento Que golazo Acaba de hacer Kevin Bolland Impresionante lo del alemán Lo estábamos pidiendo Faltaba un gol de él Faltaba su presencia La mandó a guardar De tiro libre Aproximadamente De 26 metros Y el Benevento Quiere ganar al Bristol City 4 a 2 Y ahora sí Hay cada vez Más arena Sobre esta montaña Cuando la llega Bobby Ray Llega Bobby Ray Muy bien Por Bacarizaña Y el despeje Para Trimmel Sigue Trimmel Para Boland Boland Para Lautaro Lautaro Para Ingie Y esto puede terminar En un catástrofe Muy bien por Gómez Pero la falta De Ingie Corresponde al Bristol City Un gol muy parecido Al de Boland Me acuerdo de haberlo visto En un partido de liga Pero la verdad No te sé nombrar cuál La clave de este partido Por el Benevento Ha sido utilizar A Boland De Inglase ¿De qué? De Inglase Ah Inglase Cuando Boland Tiene la pelota Y tiene los piques De Ingie Y Lautaro Acosta Es imparable Se viene Trimmel Por la derecha La perdió Bobby Ray Este es el muñeco Kent Se le fue Schurde Pero no lo vio Muy bien por Bacarizaña Tocando para Sandro Ahora un Benevento Mucho más relajado Debido a la diferencia De dos goles Este es el muñeco Kent Intentando pasar Pero Bacarizaña Lo interrumpe Pero de igual manera Habrá lateral Que corresponde al Bristol Wright que toca para Raid Raid que se da la vuelta Sigue Raid Al medio para el muñeco Kent La pierde con Bacarizaña Por lo tanto El toque para Inglase Inglase abrió para Lazard Lazard se viene Y toca para Inglase Inglase para Lautaro No Se viene Smith Smith para Pat Patterson Pat Patterson Intenta enganchar Pero le queda un rebote Smith Smith para Schurde Schurde para Bobby Ray Bobby Ray va a buscar a Schurde Nuevamente Le quedó a Schurde Le quedó a Schurde Tiene el 3-4-3-gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Tel Bristol City! ¡Qué descuenta! ¡Qué muestra que todavía está vivo! Pone ahora Diferencia de 1 El Benevento sigue ganando Pero la diferencia es de menos Cuando me parece que no va a durar mucho tiempo Porque se viene ¡Bola! ¡Palo! ¡Bola! La concha de tu madre ¡Bola! El espejo de Patterson Y toca para Schurde Intentando avanzar Cuando Sandro lo cortó Menos 10 Durisich Laucha ¡Qué partidazo estamos teniendo! Brian El muñeco Kent Sigue el muñe Se manda el muñeco Sigue el muñeco Bobby Ray Bobby Ray Me parece que hay falta El árbitro dice que no Trimmel Toca para Ingie Ingie para Bolan Bolan para el Laucha Laucha para Ingie La pierde con Gómez Ya quedan ¿Cuánto? Dos minutos Más lo que añada el árbitro Para el cierre de esto De este partido de ida De octavo de Copa Global Y puede ser que al Bristol Le quede una más Para empatar Como puede ser Que al Benevento Le quede una más Para poner más arena Me parece que se viene El Benevento Se viene el Autaro Se viene el Aucha Se viene el Aucha Muy bien por Ray Que termina de despejar Esa pelota Y le queda al azar Por izquierda Sigue el azar Se manda al Benevento Sigue el azar El número 3 atrás Para Durisich Va Durisich En G No lo dejaron entrar Y se va a terminar Se terminó El partido de ida De Copa Global El Benevento A pesar de ir perdiendo Por 2 a 0 En un momento del partido Ganó Por 4 a 3 Al Bristol City De Cody Me parece Me parece Jeje bro Eh Dale que ya llega El otro mundial Dale Dale Se va a venir Se va a venir El partido de vuelta De la Copa Global De los octavos Dale 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 Eh la Nata De este partido Ya no vale Y ya arrancó La temporada nueva Boludo Muy bueno Me vuelven a Desensordecer Y Desensordecer Ya está Ya está Señoras y señores Ahora si Se va a venir El partido de vuelta Acá en Inglaterra Acá en Bristol Están jugando El Bristol City De Cody Contra el Benevento De Nata Este es el partido De vuelta El partido de ida ¿Cómo terminó Wast? 4 a 3 A favor del Benevento El ganador de esta Ya va con el Fulham Recordemos que luego De este partido Se va a jugar Full City Contra Cádiz Perfecto Se viene Bobby Raid Sigue Bobby Raid Engancha Bobby Raid Sigue Bobby Raid Tocó atrás para Enzo Pérez Enzo Pérez Enzo Pérez Que hizo el pase Para Smith Que era bueno Era buena la intención Pero no le salió Y se va corriendo Solo Laucha Costa Se viene El offside A ver Finito Finito No sé Si es offside Realmente Pero bueno 5 minutos Y ya tenemos Tiro libre Indirecto Para el Bristol City Para el equipo de Cody La mano de Enzo Pérez La perdió Enzo Pérez Pelotas o largo Buscando Jugador Te puedo hacer una Cuotación Mediante el partido Está medio planchado Dale Misteriosamente La ronda de clasificación Más parecido Como la zona de promoción Sí Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Participantes Insólito Insólito Bueno Se viene laucha Costa Que toca para Ingie Ingie la pierde Con Brian Busca al Bristol City Poner el gol Que lo empate Porque Con Con una victoria De una diferencia De gol Empatan Y hay gol de plata Con diferencia De dos El Bristol City Pasaría La siguiente fase Y con Con un empate Pasaría la nata Con un empate Con una victoria Pasaría la nata Exactamente Se viene Es Schurle Es Schurle Mitad de cancha El alemán Se da la vuelta Toca para Ryan Kent El muñeco Tocando para Renzo Sarabia Por la derecha Durisic lo quiere marcar Muy bien La pausa de Renzo Sarabia Ryan Kent Buscando el pase Para Schurle Pero la lluvia Detiene mucho esa pelota Está lloviendo Acá en Inglaterra Hay un dato Hay un dato De color Y es que Los partidos De lluvia De toda la liga Y la copa No han terminado Con menos de tres goles Epa Esa no la tenía Mentira Se viene Bright Se viene Bright Que tocó para Patterson Patterson Guillerme Que quita esa pelota Por lo tanto Y lateral Para el Bristol Un partido Que está difícil Al menos por la mitad De la cancha Para ambos equipos Ya a minuto 20 Y no tuvimos ninguna clara Y me parece que la Yeti Se viene el Laucha Costa El Laucha Costa Enganchó el Laucha Sigue el Laucha Sigue el Laucha Solo el Laucha Solo el Laucha Atajó Rossi Atajó un remate Terrible El Laucha Costa Lo atajó Rossi Y por eso Esto está Todavía 0 a 0 Ya tuvo una El Benevento Se viene Pat Patterson Por el medio Tocando para hoy Raid El pase para Schurle Consigue trabar y ganar Se la quedó el muñeco Kent Que se da la vuelta Sigue el muñeco Pasa Sarabia Engancha a Sarabia Muy bien Y tocó para Ryan Kent Se viene Ryan Kent Y a ver si saca al centro No Enganchó Sigue Ryan Kent Intentando entrar al área Pero lo cortaron muy bien Lo cortó muy bien Lazard Y toca para Engie Son 3 contra 4 Toda la delantera Del Benevento Y puede hacer un escándalo Se viene en G Al medio está Bolan 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 Gol Del Benevento Lo hizo Kevin Bolan Aprovechó Aprovechó muy bien La contra Al equipo de Nata Minuto 27 Pone el 1 a 0 Ya el panorama Está siendo otro Totalmente distinto Para el Bristol City Forzado a hacer Sí o sí Dos goles Para seguir vivo Está ganando por 1 a 0 El equipo de Nata Minuto 27 Teado lo que te digo Este partido Si el Benevento Actúa bien Puede ser Catastrófico Tranquilamente el partido Porque apuesta Se viene Bobby Ray Dentro del área La sacaba Vargas Rizaña No, no Apuesta Apuesta A un juego sucio Mientras que el equipo inglés No desiste El juego a pases Y cuesta mucho Jugar a pases Con el clima Actual Se viene Ray Sigue Ray Sigue Ray ¿Qué hace Ray? Ray para Jurle Lo hizo perfecto Señores, señores Rebote Le puede favorecer a Jurle Qué buen quite de Sandro Si no me equivoco Cuando la salida Desde el Benevento Con Durisich Que salió muy bien Este es el Laucha Costa Tocando para Engie Engie va a intentar Pase de vuelta para el Laucha La pared es perfecta Y se va Engie Y se va Engie Está el segundo Engie Está el segundo Ay, lo que cerró Engie Lo que cerró Engie Liquidaba totalmente Esta serie Para mí Y THO Se lo perdió Ay, bueno Rossi Se viene Laucha Costa Gol 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 Qué buen juego Del Bristol City Se equivocó en la salida El equipo de Cody Se equivocó Agustín Rossi Como en la primera etapa De Boca Se equivocó Muy fuerte El arquero argentino Y por eso El Benevento Está ganando por 2 a 0 Al Bristol City Acá en Inglaterra Sigue Smith Sigue Smith Sigue Smith Adelante Smith Le dio el arco Vacariza Y ahí el rebote Al córner Lo va a hacer Patterson Prefiere en corto Este es Smith Engancha a Smith Uno y el otro No, Trimmel le dice No pasás ni en pedo Y el lateral Ofensivo para el Bristol City Que a pesar de que Se puede Decir que tuvo la posesión Pero no tuvo llegadas claras Y llegadas claras Le sobran al Benevento Cuando se viene en Gie No, Brian lo corta Y lo que acaba de hacer El DT Cody Es que usó Leaky Paper Como se le dice Y hay un dibujo nuevo A ver si Surge efecto Se viene Kevin Boland Se está terminando El primer tiempo Con Boland Que se fue de uno Va a intentar Hice de otro Se va de otro Sigue Boland Se amaga a 3 Impresionante lo de Boland Pero sigue Boland Sigue Boland No, Gómez lo interrumpió Y ahora intentando La contra del Bristol City Cuando se terminaba El primer tiempo Está ganando el Benevento De Nata Por 2 a 0 Que estaba en Inglaterra Con goles de Boland Y del 8 a Costa Aprovecho este momento Para invitarlos A ver la nota Que hizo El equipo de Manita El usas una Periodista Manita Gracias por la corrección Periodista Manita Una notaza Se mandó Para que algunos Aprendan ¿No Manita? A hacer nota Señoras y señores Se va Me salió mal hecho Se arrancó El segundo tiempo El Bristol City Está perdiendo Por 2 a 0 Frente al Benevento De Nata En la vuelta En la vuelta En la vuelta De los octavos De la Copa Global Ya prácticamente Ya prácticamente el Benevento Para mí Tiene serie liquidada Ya está en cuartos De final Donde se va a enfrentar ¿A quién? Was Al Fulham Al Fulham Campeón Que ya es campeón De liga Este es Brian Se viene Brian Sigue Brian Brian para el Schurle Schurle va a buscar a Bobby Ray No la pizó muy bien Es Schurle Schurle Golazo Gol Carazo Del Bristol City Lo hizo Schurle Lo madrugaron En el segundo tiempo Al Benevento Apareció el delantero alemán Que no falla nunca Y está 2 a 1 Y ahora el partido Se ve con otra cara La verdad que sí Y algo que se le estaba pidiendo Al equipo de Kobe Un pase Pase directo Directo al área Y 2 a 1 Totalmente Cuando se viene Trimmer Por la derecha Busca al Benevento Poner todavía más distancia En la serie Sigue el Trimmer Va Trimmer Va Trimmer El pase atrás Es bueno para el Laucha Laucha que toca para Volant Que viene Enzo Pérez Seguro Enzo Pérez Y se va Enzo Pérez Toca para Smith Se va por el medio El Bristol City Está partido al medio El Benevento Me parece a mí Se viene Ryan Kent Va el muñeco Sigue el muñeco Kent Sigue el muñeco Kent Sigue el muñeco Kent Quiso enganchar Tiró un firulete de más Y este es Guillermo Que toca para Volant Volant que toca para Laucha Costa Laucha Costa para Engie Como se entiende En estos 3 Se sigue Engie Va Engie en carrera Toca para Durisic Por la izquierda Abre la cancha El Benevento Sigue Durisic Se manda a Durisic La perdió Y te digo Está partido al medio El Benevento Te juro que Puede aprovechar esto El Bristol Se viene Schurle Sigue Schurle La falta para mí No Dice el árbitro Que no hay falta De Sandro Y se la quedó Leticia El Benevento Esto tiene problemas Porque Volant Está jugando de media punta Y cada vez que Volant Agarra la pelota Y pica hacia adelante Todo el equipo Pica hacia adelante Se parte al medio Como por ejemplo En esta vez Cuando se viene Schurle Schurle por la derecha Sigue Schurle Muy bien por Leticia Decí que el Benevento Tiene centrales Que están seguros atrás Pero realmente Es un partido Donde la podría pasar mal Tranquilamente Cuando se viene Schurle Es Schurle Se dio la vuelta Muy bien el alemán Y tocó para Pat Patterson Se fue de un central Sigue Pat Patterson Pat Patterson Engancha Pat Patterson Apareció Sigue el rebote ¿Qué pasó con Puglioni? La mandó al córner ¿Qué pasó con Puglioni? ¿Qué pasó recién? Impresionante Ay, ay, ay Era gol en contra Parecía todavía Que el Bristol Tenía una chance más Pero no Se viene Bobby Reid Engancha Bobby Toca atrás Para Gómez Gómez Lo cortó Pero con falta Dice el árbitro Y hay tiro libre Que corresponde al Benevento Minuto 68 Esto cada vez Le queda poco Le queda menos tiempo Y el Bristol Tiene que hacer dos goles Va Leticia Que toca para Lazard Va Lazard Por izquierda Sigue Lazard Y toca para Engie 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 Sigue Clinton Engie Volan Volan Palo Y Rossi Palo Y apareció San Rossi Igual recordemos Que él se cometió Un error groserísimo Del por qué Está perdiendo 2 a 1 Este equipo Este es Wright Wright que toca Para el muñeco Kent Engancha Kent Para el medio Nunca para el medio Kent Y si Y tuvo que forzar La falta Cuando hay tiro libre Para el Benevento Lo hace Bacariz Añá Que toca para Trimmel Cada vez queda menos Se viene Durisic Cada vez queda menos Menos tiempo Para el Bristol City Va a hacer dos goles Cuando le pega Engie Saque de arco Vale Engie Hay 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 cambios En el equipo inglés Va a salir Patterson Entra Eliasson Va a entrar Dioni Y va a salir El señor Bobby Lo sabía mejor Que el técnico El comentario Igual Todavía no se hicieron Va Agustín Rossi La para Wright Toca para Gómez Este es Smith Se dio la vuelta Muy bien Smith Ya llegamos Minutos 135 Cuando se viene Bobby Reid El enganche Para mí hay falta Todo el tiempo Del Benevento Y el árbitro No lo cubra Este es Durisic De primera para el Laucha Laucha que toca Para Bola No le va a salir Ese rebote Este es Bobby Reid Por la izquierda Wright Toca para el muñeco El muñeco Que ente engancha Y toca para Bobby Reid Bobby Reid Para Enzo Pérez Enzo Pérez Que toca para Pat Patterson Pat Patterson Se la lleva dentro del área Pat Patterson Quiso tirar el centro Y Durisic El rebote le favorece Y ahora se viene la contra Del Benevento Con Bola Que mandó un pase Está un poco apresurado El Benevento Para la ventaja que tiene Este es Pat Patterson Engancha Pat Sigue Pat Quiso enganchar de vuelta Pat Pero nuevamente La vuelve a quitar En medio del Benevento El pase largo De Engie para el Laucha No va a llegar Tiene que hacer dos goles Con urgencia Al Bristol Y cada vez le queda Menos tiempo Este es Rezo Sarabia Toca para Pat Patterson Pat Patterson Tira Pat Patterson No quiso tirar el centro Pero no se animó Y ahora se viene el Azar Se viene el Azar Se viene el Azar Sigue el Azar Sigue el Azar Toca para Durisic Clinton en G Volan 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 Laucha Está para liquidarlo Gómez El rebote Y le quedó a Rossi Queda menos Va a pasar el Benevento Empiecen a hacer Igualicha Toda la mufa del mundo Dale Acerca de un dato Del Benevento Que lo puedo Eric Cocho Colorado Lieberman La hermana del Pocho Dale Empiecen a tirar Dale Dale Se viene Va el Shurle Va el Shurle Para eso Pérez Quiso enganchar Leticia Y la falta Y ahí tiro libre Para el Bristol Pancho campeón Tochino campeón Benevento campeón Mirá cuando se hicieron Mirá ¿Cuál fue el dato De color que di Al principio del partido? Que nunca hubo Menos de tres goles En un partido de lluvia Confirmo Las estadísticas Nunca engañan Se vienen So Pérez Bobby Ray Se va a terminar el partido El Benevento Dale Muffen Hijos de puta Va a estar en cuartos de final ¿Y qué hay que mofar? Si no llegaron al arco Tenemos que empezar Con la mufa De que la nota Le van a dar a Tachéoglu La falta Señoras y señores Pasó El Benevento El Benevento Para 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 para